La fotografía y Lalo nos está contando sobre sus programas y justamente estábamos, por cierto, si alguien sabe, alguien de los radioescuchas que nos habla, el 30881670, si hay un lugar donde se puedan tomar clases de, con señas, lenguaje de señas para comunicarse con las personas que no pueden hablar ni oír. Sí, tienen una deficiencia auditiva o que tienen una problemática en el lenguaje, ¿no? En este aspecto. Es bien interesante. De verdad es un tema muy fascinante. Y todo lo que se puede hacer, ¿no? Y en el programa llegábamos a hablar de que hay una compañía de teatro que se especializa para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hacen obras de teatro en donde, además de dar, digamos, la obra con el lenguaje normal, verbal, dicho como tal, también lo hacen con señas con el fin de que la gente que tiene algún tipo de discapacidad auditiva pueda disfrutarlo. Y te pones a pensar, ¿no? Que qué tantas cosas, este, pueden o no pueden disfrutar de la misma forma, ¿no? Y qué tanto se debería de pensar de esta manera en ellos, ¿no? Y yo, por ejemplo, me imagino en carácter de terapia y todo eso, desde mi ámbito del psicológico, cómo dar terapia a alguien que tenga una problemática de este tipo, ¿no? Y buscar las estrategias para hacerlo bien y para hacerlo adecuadamente y para que funcione. Claro, sí, sí, es cierto. Entonces está, está cañón, está muy interesante. Sí, está. Y es un tema difícil, nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, este, no sé, abordarlo. Y ahorita que Ana dice, me gustaría, ¿por qué te gustaría aprender? Pues hago muchos voluntariados. Entonces siempre me encuentro con alguien que tiene esa discapacidad y que me frena para poder conectarme, sí. Eso está muy bien. Es muy complicado. Para fotografiarlo, sí, así. Sí, la verdad, bueno, también parte de la fotografía es usarla como herramienta para... Difundir algo, ¿no? Para recaudar fondos por medio de expos. Entiendo, entiendo. Porque hay que hacer un evento público para que las compañías... Y no te, o sea, no te siguen, ese tipo de personas no tienes cómo comunicar. No, sobre todo con los niños es muy difícil porque no tienen al alcance recursos como para ellos mismos estar en una organización especializada o con un doctor especial o con la gente que lo atiende, comunicarse. Gracias. Gracias.